hola de nuevo soy jesús calleja chicos y chicas calleja estoy por la noche grabando y obviamente muchos pensaréis que es por la noche en plan rollo en porque es otoño invierno pero no estamos en verano estamos estigando este vídeo en el mes de este mes de julio de 2022 vale para ser más concreto estoy grabando este vídeo el sábado 16 de julio son las 22 53 de la noche es decir las 10 y 53 de la noche quedan unos minutos para las 11 de la noche tengo una mascarilla puesta porque me apetece y hacía mucho que no grababa un vídeo de noche y estoy caminando caminando que he subido por motil por primera vez he llegado a él al castillo he llegado al castillo de montjuic caminando que ya sabéis que he estado por aquí por la noche pero bueno a ver que no está por aquí quiero decir que he estado por aquí durante el día pero lo único remotamente parecido que están por aquí para noche ha sido cuando era otoño invierno que a eso de las cinco y media seis de la tarde ya oscurece pero son las 11 casi de la noche y nunca ha estado a las 11 de la noche por aquí por esta zona de montjuic ni de locos por donde he pasado no pasaba apenas gente ni coches incluso por el día no pasaba apenas gente y coches que los caminos que he grabado aquí en el canal no cuando he ido cuando he pasado y explorado que tenéis muchos vídeos en el canal creo que unos cinco o así pues he pasado por uno de esos caminos que es donde estaba la fuente aquella fuente que se ha dicho en los vídeos donde en esa fuente pues hostia como se dice es una fuente en la que puedes beber agua y demás no pues ahí es donde yo pues básicamente he pasado por ese camino y he llegado pues aquí aquí no veis nada porque es de noche pero estoy en el putísimo castillo de montjuic casi a las 11 de la noche literalmente me la he jugado muchísimo no sé cómo he tenido los huevazos los cojones de ir hasta aquí de noche pero bueno he ido hasta aquí porque no iba a hacer vídeo de esto chicos y chicas calleja voy a bajar ya porque no pinto nada aquí sólo quería hacer un vídeo corte estando aquí para que lo sepáis no sé por qué tengo la mascarilla puesta ahora mismo porque no hay mucha gente no hay nadie por aquí y me la puedo quitar perfectamente pero no se me apetecía llevarme la puesta y tal llevo toda la tarde digamos fuera de casa desde las 5 y algo porque hoy me he duchado y sobre las 5 y algo he salido de un paseo a las 8 y algo y vuelto a casa pero he ido a un bar donde estaba mi madre tomando algo con josé luís para decirle que mi amigo carlos iba a quedar hoy por la noche y tal y esto y tengo que a ver si me confirmaban donde tal 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 y aún siendo casi las 11 aún no me han dicho en sí nada así que me han dicho cosas pero que me entendéis no que aún no me han dicho en plan coño esto vamos a cenar aquí o aquí me han dicho que a lo mejor van a cenar bueno que van a cenar el sitio de gran vía 2 centro comercial que están muchas veces pero como tal lo me como decir lo que como tal no no han dicho cuando les viene a buscar un amigo que les recoge el coche ni que están de camino de hecho hasta hace poco antes de empezar este vídeo mi amigo carlos me ha dicho que aún no ha llegado a mí contra recogerles el coche y son casi las 11 o sea que me da un poquito de miedo porque no tengo ni puñetera idea a qué hora van a llegar a recogerlos ni se pondrán de camino y tal y me estoy empezando ya a preocupar un poco porque no sé ha habido momentos que he tenido la sensación de que me han dejado colgado que me han dejado tirar pero no creo que me vayan a hacer esto estando yo en la calle ni mucho menos si me si me dices que estoy en casa y me dice y me dejan tirado en plan que me dicen que no venga vale pero en la calle lo dudo mucho sería perjudicial tanto para mi amigo como para mí pero bueno voy a ir bajando chicos voy a ir bajando ya porque no me renta estar por aquí no hay mucha gente y no parece que me pueda en sí pasar nada pero no me la voy a jugar no me voy a quedar aquí hay como mucho mejor alguna que otra persona por aquí incluso hay turistas a estas horas de noche por aquí que no tienen ningún punto sentido porque por aquí por la noche no debería o no suele haber mucha gente y el castillo está cerrado así que bueno voy a tirar una mascarilla y esto pues nada realmente no iba a hacer vídeo pero como hace mucho que no grabó un vídeo de noche y menos por aquí pues ha dicho venga va me ha animado chicos y chicas calleja pero que ya os lo digo yo que si no llegó a salir por la noche o no hubiera pasado por aquí no hubiera hecho vídeo ni de coña al menos tenéis un vídeo cortito sé que ahora no me estáis viendo muy bien y tal no hay algunas farolas y luces por aquí pero aún así no se ve mucho y obviamente por el camino este la montaña de monjuic con los caminos que hay por ahí como no como son caminos de montaña que están cerca de aquí del castillo de monjuic como obviamente en esta en esta en esa parte de montaña no hay farolas ni ningún luz ni ninguna luz está completamente a oscuras y da un puto miedo os lo juro da putísimo miedo y respeto el que alguien se meta ahí el que se meta y de noche tiene que tener ya no solamente no debe tener miedo sino tiene que ser valiente y tener los huevos así de grandes porque entre que no se ve nada y que nunca se sabe quién te puede aparecer por ahí y que te puedas caer porque no se ve literalmente nada es acojonante mirar estos bancos vale voy a sentar uno de ellos un momento porque es acojonante esto es que faltan dos minutos para las 11 y aquí está la parada está del bus del 150 que es bus que lleva aquí el castillo de monjuic que con la farola esta no se ve bien la parada ahora vale y bueno voy a seguir grabando por los loles pero bueno que porque el vídeo lo termina en breve mirar veis es que por aquí por el día habría muchísima gente y puede ser que haya gente que no sepamos que hay porque es de noche y puede ser que estén por arriba por donde acabamos de venir del castillo incluso por más abajo pero como es de noche y no creo que las vayamos a ver pues tal pero todo está bastante tranquilo y aunque tengas esa seguridad da miedo porque te puede aparecer una persona un grupo de personas no que esté mal de la cabeza y te pueda pasar algo o un puto espíritu o fantasma no ya pongamos a decir cosas y bueno la verdad que da mal rollo obviamente en el palau san jordi hoy hay un evento un espectáculo creo que un concierto o algo y se llega a alcanzar la música de hecho como estaba cerca de allí pues se sabe que había algo incluso por aquí estoy viendo voces de gente de abajo que no sé si si los parques o jardines o de por las calles que estén ahí hablando en voz alta y se escucha ahora por un poco más de entre comillas silencio de la noche y tal por aquí por la noche se está bastante silencioso quiero creer porque como aquí en sí no hay casas y están las casas más abajo y tal pero por aquí se está bastante silencioso y tranquilo esta calma que te hace sentir pues bastante tranquilo a la vez que un poco y tranquilo por por el que dirán pero por aquí tiene pinta de que por aquí se podría a lo mejor dormir tranquilo si pues porque no habría tanto ruido por la falta de gente de coches y demás voy mirando atrás por si acaso por los loles pero cuidado mirar veis veis es que aquí está pues esto la montaña no yo estoy aquí en esta acera obviamente esto de aquí sería la carretera como podéis ver que no pasa ningún coche alguna vez puede ser que pasa algún coche pero ya pues ya sabéis que por él durante el día pasan pocos coches y pocas personas pero estará por la noche menos aún y aquí estaría esta montaña de montjuic que es verdad que por ahí se ve alguna falola porque está porque esas falolas son de los caminos que están casi tocando o por no es por aquí que no sé si hay algún camino o directamente te podrías caer y hacer daño pero da un puto miedo porque si me desenfoca se me está desenfocando la cámara creo chicos y no sé por qué y me está dando mal rollo me está dando mal rollo que se desenfoque cuando estoy enfocando a un bosque porque se desenfoca what the fuck no entiendo nada no entiendo nada pero si me estaba desenfocando mucho me tengo de preocupar es que veis es que da puto miedo da respeto eh da miedo y respeto la verdad voy a voy a ir un poco más rápido vale porque no es plan pero mirar mirar lo veis no yo estoy aquí que aquí está mi sombra esto la cabetera y ahí estaría la montaña y está totalmente a oscuras es que da puto miedo chicos miedo y respeto madre mía no sé por qué se me desenfoca tanto cuando estoy enfocando a la aquí voy a hacer una cosa me la voy a jugar aquí voy a hacer una cosa que no debería hacer pero me la voy a jugar acabo de cruzar la carretera no viene ningún coche por aquí ningún coche por allá y seis señores sí lo voy a hacer lo voy a hacer que miedo me cago en la puta la miedo la miedo la miedo no voy a entrar hasta tan alto pero sí que voy a hacerme una foto un momento chicos que voy a hacerme una foto vale creo que me he hecho la foto quiero creer y ya está solamente quería hacer eso pero me he jugado bastante porque nunca se sabe qué puto más rollo qué puto más rollo para llegar a la fuente esta de aquí que los vídeos aquellos de paseando y explorando tenéis como repito cinco vídeos aquí en mi canal y esta es la fuente que un par de veces que me costó beber no podía ver porque había abejas y demás ahora no hay nada el vídeo incluso antes pero voy a volver a beber y tal voy a dejar el vídeo vale al final ha sido un vídeo de 10 minutos si os ha gustado ya sabéis darle a like o me gusta suscribirse a mi canal en el caso de que no estéis suscritos compartir el vídeo dejar comentarios de cualquier tipo siempre con respeto activar la campanita de notificaciones para estar atentos a los vídeos que suba al canal como siempre ya sabéis que es totalmente gratuitos gratis nos cuesta nada y lo podéis hacer si queréis y si no pues no lo hagáis que no pasa nada ni es obligatorio ni nada del estilo dicho esto me despido por favor dejar un buen like porque me han jugado mucho el tener que venir aquí solo algo que tampoco tenía previsto hacer ni mucho menos en el día de hoy y bueno me despido y nos vemos en el próximo vídeo chicos y chicas calleja adiós